de Nueva Zelanda, allá será la Copa del Mundo. Uno, dos, toca, abre la cancha, ¿por qué regresarla ahí? ¡El toque se da! ¡Gol! ¡De Costa Rica! ¡Gol! ¡Gol! ¡Apareció Cerda! ¡Nada que hacer para Panamá! ¡Golazo! ¡Al 70 los chicos! ¡Miren dónde arranca todo! ¡Uno! ¡Uno, dámela! ¡Bailo, salto! ¡Engancho, al fondo! ¡Marcó Costa Rica, Ricardo! Lució mal en esa última, Galván, porque toda la empezó en el uno, dos, en el toca y muévete. Acá, Cerda, prácticamente le pintó la cara en esa última. ¿Cómo logró el recorte? Yo creo que se apresuró en la barrida en esa última. ¡Qué gol de Kene, Josué Cerda! ¡Aquí en el recorte! ¡Opa! Y entre las piernas...